Del Bufet del Amor, Marco, Marco Corleone Y recuerde, a él no se le aplaude, a él simplemente se le odia el toro blanco ¡Ruus! Elegante como un brillante, ¡La Sombra! Y por supuesto se impone como campeones mundiales de parejas Aquí llega, ¡Tama Tunga! Y le acompaña el triunfador del Capón, ¡Rey Bucanero! Por supuesto, su maldad se impone, un gigante de la maldad ¡Terrible! Les acompaña la comandante En un encuentro super estelar en relevos australianos ¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitaneando al bando de los rudos ¡Tama Tunga! Como capitán del bando técnico ¡La Sombra! Referido en turno, el gran compositor, Baby Richard Esta es la batalla recontra super estelar, señoras y señores La presentación de lujo de los nuevos monarcas de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Rey, Rey, Rey Bucanero! ¡Y Tama Tunga! Ellos lograron traerse la corona de Japón apenas el pasado 14 de septiembre de este mismo año Venciendo a dos símbolos, a dos super, super ídolos En New Japan, Liger y Tanahashi ¡Vaya presentación estelar! Haciendo equipo con el terrible, el hombre que tiene el rostro que solamente una madre puede querer ¡Vaya pesadilla, Tiger! ¡Ahí están los TRT! Así es, Julio César, reforzados por Tamatonga Un luchador espectacular y fuertísimo Campeones mundiales de pareja, como lo decías tú Rey Bucanero y Tamatonga Esta lucha es de pronósticos reservados Así es, señoras y señores Aquí estamos con este que es Rush Frente al Rey Bucanero Primeras acciones en esta que es la primera caída La estampa del hombre de Tala Jalisco El Toro Blanco Y aquí el Rey Bucanero tiene que emplear sus mejores armas Por lo pronto va de esta manera Mostrando el conocimiento de la esencia técnica Y le pone espaldas claras a Rush Que se gira rápidamente de poder a poder Este combate Una lucha de corte internacional Roberto López Olvera Así es, Miguel, y atención con toda la rudeza que trae encima Un hombre como Rey Bucanero Pero está enfrentando a este joven que no respeta jerarquías Rush el Toro Blanco Ahora momento para ver a Terrible El Reggio Montano Y para el deleite de las féminas, de las mujeres Aparece el águila italiana Marco Corleone Dos gigantes de la lucha libre A nivel mundial Ahí deleitando la pupila del público femenino presente En la arena México Por supuesto, usted que lo sigue En sus hogares Ya aparece el zurdazo por parte de Terrible Esta máquina de destrucción Por supuesto, Tiger la conoce a la perfección Una de las agrupaciones más importantes en la actualidad Así es, una agrupación muy fuerte Como ustedes ya saben Integrada por Bangelis Terrible Rey Bucanero Y un servidor Tiger Y aquí estamos viendo la acción de la batalla Marco Corleone haciendo un tramando suplex Sobre Terrible Que con dificultades se levanta Nuevamente le repite la dosis Y aquí Terrible está un poco enojado Está prendido Y no, eso no nos va a sorprender Que ahorita exactamente es lo que decía La artimaña del montonero Al tres por uno se ha convertido esta batalla Más fuerte Más experimentado Regresa Tamatonga a nuestro país Una figura importante en New Japan La zapatiza todo lo que da Sobre el toro blanco Rusha el luchador más odiado De todo, de todo El consejo mundial de lucha libre Cuando ya Marco Corleone Es levantado en vilo Así por el Terrible Lo deja caer Se acomoda perfectamente Para que Rey, 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 Rey Bucanero aparezca de esta manera Partiendo en dos Al águila italiana Que ya está perdiendo hasta el plumaje El plumaje real Porque los TRT están arrasadores Aparece la sombra Pero solamente para morder el polvo Aunque la sombra quiere reaccionar Aquí estamos con Terrible Y Rey Bucanero Y viene Tamatonga Y lo lleva Tremendo el impacto Desducadora Cuenta Baby Richard Tres Fuera Es el capitán Aquí termina La caída Triunfo De los campeones mundiales De pareja Tamatonga Rey Bucanero Hoy complementados Con el campeón completo El terrible Tiger Así es Una caída Espectacular Fuertísima Los técnicos Se veían que tenían El dominio de la batalla Pero los rudos En un chispazo Y en una artimaña Recuperaron la lucha Y vamos a revivir el momento Tremenda Desducadora Con toda la fortaleza Del Samoano Tamatonga Sepultando A una sombra Que quedaba totalmente Dañada Liquidada Tres segundos Cuenta de rigor Del ídolo De la New Japan Uno de los campeones mundiales De parejas Junto con Rey Bucanero Con terro de rigor Tres segundos No puede soportar No puede quitarse La sombra Y de esta manera La tercera De los TRT Se lleva la primera caída Vamos Una pausa comercial Regresa Vamos adelante Señoras y señores Continuamos con esta batalla Aquí estamos En esta segunda caída Ahí está la chica Que nos indica Que viene la intermedia Y el golpeo Del Terrible Con todo Sobre Marco Corleone Y vuelve al ataque El Terrible Y hace el relevo Con Tamatonga Y ahí llega Con ese impacto Golpe de antebrazo Un candado Y lo está llevando Ahora hacia la esquina Para conectar Ya nada más Golpes Muy fuertes De este Tamatonga Es una de sus características Y ahora se mete En la sombra Pero ahí está Precisamente Tamatonga El hijo de King Haku Su padre Lo vimos En este mismo escenario En la monumental Arena México Luchador Muy completo King Haku Era muy fuerte Igual su hijo Ahora Mostrando Esos recursos Y están llevando A la sombra A la esquina A la esquina de los rudos Ahí están los campeones Con todo El ataque Sobre la sombra Y lo lleva Y lo lleva hacia las cuerdas Y mete codazo El terrible Y aparece Rush Otra rivalidad Que no termina Roberto Así es Póngale mucha atención A este toro blanco Que está metiéndose En camisa de once balas Porque aquí ya Los TRT Lo están humillando A base de Una felpa tremenda Ahí quedan malas condiciones Este magnífico luchador De Tala Jalisco Tamatonga Como ha crecido En los últimos meses Acoplado bien Con Rey Bucadero Aquí vemos La salida de bandera Por parte de Rush Castiga Tamatonga Y vaya patada Y también tiene Para Rey Bucadero No Porque el que va Asombra Patadas en cascada Salinda De la más alta De Estadina México El vuelo Se quita bien Tamatonga Pero aquí Así Está castigando Rush Que está incontenible Pachasatón En contra del Samoana Se prende Y aquí también El vuelo Julio César Rivera El vuelo de Superman Señoras y señores Ahí planchando Al terrible Y Rey 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 Bucadero Y rapidita Esa caída El público Ahora sí Apoyando a sus consentidos Después de que el panorama Era más negro Que la noche Sin embargo Sacaron la casta Sacaron el coraje Y lograron salir adelante Vean a las damas Cómo se desviven Por Marco Corleone Una caída Verdaderamente sensacional Llena de velocidad Llena de efectividad La que estamos viviendo En esta arena México Y así precisamente Recordamos la historia Cercana Superman Corleone Surcando los aires Sobre el Rey Bucanero Sobre el terrible La sombra Solamente apoyaba Tres palmadas Punto final Punto final Señoras y señores Otro ángulo De cómo Marco Corleone Con ese lance Por demás Ya bien ejecutado Se llevaba a sus rivales Baby Richard Contaba Las tres palmadas Vamos adelante Señoras y señores Amigos aficionados El llamado Para la tercera caída Momento definitivo De este combate Una lucha De corte internacional Con la presencia De Marco Corleone Y Tamatonga Visitando otra vez En México Ahora convertido En campeón mundial De parejas Con el Rey Bucanero Cinturones que Ganaron allá En el imperio Del sol naciente Ante Tarahashi Y Liger Y bueno pues Aquí están enfrentando Ahora A la sombra Y viene Tamatonga Con luchadores Muy fuertes Ágiles Rápidos De movimientos Y la sombra Ahí aprovechando El momento Y la circunstancia Julio Y es el segundo reinado De Tamatonga Como campeón de parejas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Primero lo hizo Junto al Terrible Ahora con Rey Bucanero Y bueno el que se lleva Las palmas Es Rey Bucanero Porque por cuarta ocasión Es monarca De parejas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y hizo historia Al lado del último guerrero Más de 60 defensas Roberto López Olvera Como monarcas Del Consejo Mundial Y que viene de triunfar Allá en la Tierra del Sol Naciente Aquí se quita bien la sombra Con esa velocidad Que le caracteriza Y aquí con la fortaleza Castigando Con los antebrazos A un Tamatonga Que queden malas condiciones Este es Samona Que aquí De esta manera Lo saca del codilátero Atención Viene la sombra Este Alcón Galáctico Que le dice Párate Párate Tamatonga Todavía hay más dosis De castigo para ti Hay que reconocer también Lo hecho Por parte del gran triunfador Del 80 aniversario Del Consejo Mundial Estaba Tiger Ese festejo del 79 aniversario En un clásico Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y en esa fiesta Precisamente del 79 aniversario El hermano de Tiger Puma Desenmascaró al Rey Cometa Ya son parte importante De la historia De la Lucha Libre Mexicana Y aquí viene Rush Así de esa manera Con una lanza primero Y luego Busca el ataque definitivo Sobre Terrible Y ahí va Con patadas Con impactos Ahí con la mano Al pecho Hacia la zona De cuerdas Y imprimiéndole mayor velocidad De lado a lado Un suplex De lucha olímpica Pecho con pecho Perfecto ahí De Rush Y ahora El que va a aparecer Es Tamatonga Ahí chocando Los dos gladiadores El duelo aquí De Colosos De nada más Y ahí No se echa para atrás El Toro Blanco El hombre de Tala Jalisco Conecta Cabezazo Tamatonga Una rodilla En la lona De Rush Reincorpora Y envía Hacia la esquina Tamatonga Y prepara esto Observe Nada más Que clase De patadas Le está acomodando A Tamatonga Le falta el respeto Y aquí vamos a ver Cómo Impacta de manera brutal La soberbia Con todo el vuelo Con toda La clase También del Toro Blanco Terrible aquí Retando a Marco Corleone Veamos con qué Duelo de fuerza Nos pueden sorprender Julio César Duelo de poder a poder Vamos a ver Quién aguanta más Porque vaya que si tiene La manita pesada El terrible Y Marco Corleone Los zurdazos Son brutales Por parte de este Águila italiana Se simbra Pero no se cae El terrible Vamos a ver Quién sabe ¡Ah! Ya hay en el rostro No Miguel Hinares A una dama No hay que tocarla Pero ahí está La recompensa Y vean ustedes Hasta el golpe Se le olvidó A la comandante Se llevó picorete De Marco Corleone Y ahora tenemos aquí El duelo Entre estos hombres Atención porque Viene el vuelo De Marco Corleone Pero aguantaron ahí Sin embargo Aparece ahora Rush La doble patada De Tabatonga Y Rey Bucanero Equivocación de Tabatonga Golpeando al Rey Bucanero Y ahí va a enfrentar A la sombra Que sale así disparado Como una auténtica flecha Vamos a ver que hace ahí Rey Bucanero Ya tiene a su rival A su merced Señoras y señores A Marco Corleone Y frente a frente Tabatonga Con el toro blanco Rush Ahora sí Rush Encontró uno de su forje Uno de su peso Uno de su efectividad Se lo está llevando Hacia la lona La cuenta de las tres palmadas Punto final Señoras y señores Los campeones De parejas Del Consejo Mundial De Lucha Libre Aderezados Por el terrible Se llevan esta confrontación Re contra Super Estelar Y la que se está Relamiendo los labios Es la comandante Gozosa y aleluya Se le olvidó completamente Ese golpe Que le dio el terrible Y así queda Rush Humillada Por la máquina De la destrucción Los TRT Que bien andan Estos campeones mundiales De parejas Rey Bucanero Y Tabatonga Imagina Tiger Los sueños ardientes Que va a tener La comandante Después de ese picorete Golosa la comandante Como siempre Tú también has sido besado Por la comandante No, no, no Claro que no La comandante Yo somos muy buenos amigos Te besó Cuando eras menor de edad Bueno, pero eso fue Abuso de confianza Bien, señoras y señores La historia se ha escrito En esta arena México Vean al público De plácemes Excelente función La que vivimos En esta bien llamada México Catedral Los recuerdos Los recuerdos por supuesto En este escenario La celebración por parte De Bucanero Rey Cuando recordamos La historia cercana Roberto López Olvera El beso De Marco Corleone Ahora la comandante Que por supuesto Alegre Voltaba a ver al público Y después La fortaleza De los TRT Y aquí salía proyectado La sombra En contra de Terrible Vaya vuelo La velocidad Y de pronto El Bucanero Special Aquí El sello de la casa Castigando las cervicales Y después Sepultándolo En el mítico y sagrado Ring de esta arena México Después venía La equivocación Por parte de Rush Y Tamatonga El Samoano El ídolo De la New Japan Haciendo valer La condición De un luchador De talla internacional De primer mundo Cuenta de rigor Tres segundos Y así las cosas Las victorias De los rufianes Si esto no fue Suficientemente Candente Señoras y señores No se muevan De su pantalla Porque lo que viene Promete ser Impresionante Más allá de Rinsay Tomas exclusivas Del Consejo Mundial De Lucha Libre En exclusiva Para ustedes Amigos ¡Gracias! Estamos llegando Al final De esta transmisión Generada en la capital De la República Mexicana Señoras y señores Gracias por el favor De su atención Gracias Azteca América Hasta la próxima ¡Gracias!